Éxito de los intercontinentales, Shoppies del Perú, 36 años contigo. A todos andan diciendo que mi amor no vale nada. A todos andan diciendo que mi amor no vale nada. Si así fuera mi suerte, está mi vida tranquila. Si así fuera mi suerte, está mi vida tranquila. Desde que viví el cariño, sin saber que me engañabas. Desde que viví el cariño, sin saber que me engañabas. ¿Qué te costaba decirme que te amo no vale nada? ¿Qué te costaba decirme que mi amor no vale nada? ¿Qué te costaba decirme que mi amor no vale nada? ¿Qué te costaba decirme que mi amor no vale nada? ¿Qué te costaba decirme que mi amor no vale nada? ¿Qué te costaba decirme que mi amor no vale nada? ¿Qué te costaba decirme que mi amor no vale nada? ¿Qué te costaba decirme que mi amor no vale nada? ¡Gracias!